hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más y es que el día de hoy pudimos ser testigos en hexatlón de el duelo de las chicas de estas cinco aspirantes que llegaron las cuales pues iban a enfrentar entre ellas para así quedar cuatro seleccionables y el equipo que ganara posterior en un duelo a cinco puntos iba a poder elegir entre alguna de ellas de todas esas cuatro seleccionadas pues el equipo rojo fue el ganador del duelo a cinco puntos por lo cual ellos escogieron a yuseli y soto la verdad es que yuseli sorprendió bastante y fue la de mejor rendimiento mientras que del otro lado los azules se quedaron con michelle tanori sin duda alguna buenos refuerzos para ambos equipos michelle llegó y pues con un poco de ayuda de christian quien prácticamente la recomendó para entrar después en el duelo pues por la recompensa en la batalla colosal en la cual consistía en un gran paseo en catamarán lo anuncian como un gran paseo lo venden como tal recordemos que en esta temporada la verdad los premios de hexatlón han estado han estado perdón medio chafaldranas y es que en el episodio 53 pues veremos ya el cierre de esta semana de aspirantes porque mañana se van a definir los últimos cuatro lugares ya sabemos que hay tres hombres y tres chicas de los cuales pues uno respectivamente se va a ir un hombre y una mujer van a dejar la competencia los otros dos pues se van a estar uniendo a sus nuevos equipos y entre esos tres hombres pues se encuentra el hermano de keno pollo martel de los cuales les voy a ser bien sincero y la verdad con todo el respeto del mundo pero creo que es el que menos ha enseñado de hexatlón del que menos aptitudes ha demostrado a lo mejor mañana me calla la boca no lo sabemos lo que sí podríamos estar presenciando sin duda alguna un auténtico dramón una telenovela que se podría armar tv azteca y es que el mismo rosy que lo dijo en el episodio de hoy dijo tal cual que podría ser algo totalmente diferente que vas a ir a buscar su lugar pero que tal vez no que podría cambiar que nunca saben que el hexatlón sorprende o sea eso desde ahí pues ya me dejó entrever que tal vez admiten una novela alguna cosa bastante un giro que pueda cambiar todo esto pero muchas veces ese giro le sale pues bastante incoherente no y es que la verdad con un auténtico dato curioso vemos en una imagen que ya hay cuatro participantes de esos aspirantes y los cuales pues pudiéramos creer pudiéramos entender que ellos sabemos que se quedaron y los otros dos salieron en esta imagen en ningún momento se vea el hermano de que no así es que solamente puedo pensar que si es este el caso puede ser que haya sido eliminado y si así fue pues tal vez es y evidentemente porque no tuvo el rendimiento adecuado para quedarse sólo espero que si pasa esa situación pues no haga nada por regresarlo no se les vaya a ocurrir inventar algo si se gana su lugar también bienvenido sea y por algo es que se queda vamos a ver cómo es que acaba toda esta telenovela y ahora sí vámonos al avance también porque en la fortaleza va a estar en juego la fortaleza va a estar en este circuito amarillo donde hay que hacer muchas actividades pasar unas bolas trincheras esto de subir la lasaña que le pusieron ellos y el tiro el maldito tiro siempre define todo acuérdense hemos visto estas instancias ya participantes que son realmente lentos por ejemplo está el caso de mariana que siempre llega lento pero impone al estar ahí en la línea de tiro la verdad es que lo hace muy bien tiene bastante puntería dejando de lado los gritos y todo la verdad tiene muy buena puntería el mismo parejita que si bien ya cada vez que va pasando pues más va siendo más menos rápido pero el tiro lo trae también hay nanita y les encargo así es que esto va a estar que arde queridos amigos hagan sus apuestas déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes quién creen que se la lleve si se la llevan los famosos que ya van a tener nuevos refuerzos ya va a estar el equipo cerrado esperemos que después de esto ya no haya más ingresos y del lado de los azules pues también ya van a estar con sus flamantes refuerzos vamos a ver qué es lo que pasa la moneda está en el aire y yo me despido si les gustó les invito a suscribirse ya saben comenten aquí abajo a quién apoyan a quién odian todo 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 de todo donde quiera que no olviden sonreír y cerramos transmisión bye